En esta Colombia insólita suceden cosas que nos hacen sonreír, pero también reflexionar, como esta historia que veremos a continuación y que nos demuestra que a veces no se necesita tener ojos para ver más allá del horizonte. Eliana Álvarez nos tiene esta historia. Fácilmente este lugar podría ser un museo, y por qué no, si contiene grandes obras artísticas que por años han decorado las paredes y los muebles de esta casa, donde reside Leonardo Prías, un joven talentoso de 37 años de edad, que ha demostrado que las capacidades humanas se limitan por voluntad propia. La historia de vida de este gran personaje inicia a los ocho meses, cuando una equivocación médica le negó la posibilidad de escuchar. Sin embargo, desde muy temprana edad, la música lo hacía vibrar. Participaba mucho dentro de todas las actividades lúdicas de la institución, porque les enseñaban a hacer cantos y movimientos, bailes con música, y él todo eso lo seguía con destreza, como si para él no fuera un impedimento su situación de pérdida de audición. Ese solo era el comienzo de un largo camino, pues a los 10 años empezó a perder su visión, y a los 20 se le diagnosticó el síndrome de Ucher, una enfermedad progresiva, degenerativa e irreversible. Allí su familia comprendió que sus dotes eran dones divinos, pues a los 16 años se inclinó por el dibujo. Cuenta su madre que era un apasionado de los carros, tanto que cuando salían a la calle la detenía por media hora para apreciar lo que más le llamaba la atención. Hasta que no detallaba todo el automóvil, por arriba, por abajo, nos quedaba contentos. Después llevaba a la casa, en cualquier hoja que encontraba, se sentaba y comenzaba a, todo lo que él había memorizado, comenzaba a plasmarlo sobre la hoja. Su niñez y adolescencia no fueron fáciles. Mientras él fue un niño sordo, fue feliz. Para él eso no fue un impedimento. Fue un niño feliz. Todo cambió cuando él comenzó a perder sus ojos. Fue en medio de una crisis que Leonardo se convirtió en un experto tejiendo en dos agujas. Aprendió a armar y a desarmar una máquina que para mí era algo que yo como que no lo creía. Cómo Leonardo armado y desarmado, o sea, era tal su capacidad que aprendió a armar y a desarmar una máquina tejedora que tiene una cantidad de piezas. Y es que sus grandes capacidades no tienen límites, tanto que en el año 92 realizó esta escultura que muchos de sus allegados interpretaron como una viva imagen suya. A todo el mundo nos impresionó porque los rasgos tan marcados, pero lo que más nos impresionó es que la hizo sin oídos y sin ojos. Pero aparte le había hecho dos pares de ojos y los dibujó, los ojos, la niña, la parte negra, la parte blanca. Y se los ponía. En el campo deportivo también ha cosechado triunfos. Durante el año 88 participó en sus primeras Olimpiadas de atletismo y ganó varias medallas. También lo hizo en natación. En el año 2004, en los primeros Juegos Paralímpicos Nacionales, se convirtió en el primer sordo ciego en obtener una presea dorada. Aquí no se está preparando para otra competencia, lo que hace es demostrar que la vida le ha permitido ser un auténtico campeón dentro y fuera del agua. Estaba en Bogotá trabajando y entonces a mí me llamaban por teléfono, Leonardo ganó medalla, tele. O sea, todo el instituto se emocionaba cuando Leonardo ganaba una medalla. Hoy en día Leonardo ya no ve por su ojo izquierdo y el derecho tiene una pérdida visual del 92%. Y aunque su cerebro no coordina muy bien el paso siguiente, el amor que tiene por la vida hace más simple y sencillo su entendimiento. A él no le gusta que lo limite. Quiere hacerlo todo. Y yo tengo que estar al lado viendo qué puede hacer y qué no puede hacer y tratarle de explicar a él para que no se frustre. Porque sé que lo que él no puede hacer es una frustración para él. No puede escuchar con los oídos pero su corazón distingue todos los sonidos y aunque sus ojos cada vez ven menos, hay una lucecita que permanece en su mirada y no se apaga. Porque Leonardo realmente ve con la luz de su alma. Eliana Álvarez, testigo directo.